Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Rocío Hernández Murcia. Fui víctima de accidente de tráfico hace 7 años, donde perdí mi pierna derecha. Pude soportar la muerte de mi padre ya que falleció en ese accidente. He podido salir adelante con la ayuda de mi familia y de mi hijo. Actualmente estoy trabajando en MAFRE Seguros. Definitivamente el exceso de velocidad y la responsabilidad de ese conductor me cambió la vida, cambió mis circunstancias. Mata y marca a las familias que somos víctimas de exceso de velocidad.